Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense mis hermanos. La vida humana, cada una de nuestras vidas, tiene tres cosas. Pasado, presente y futuro. La Eucaristía, presencia viva de Cristo, también tiene tres cosas. Pasado, porque es memoria. Presente, porque es presencia. Y futuro, porque es promesa. La Eucaristía, fíjate, es memoria, eso tiene que ver con el pasado. Es presencia, eso tiene que ver con el ahora, ya. Y es también futuro, porque es promesa. Cuando nosotros celebramos la Santa Misa, después de la consagración, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Esa es la manera más usual de exaltar y presentar el misterio eucarístico. Y la Asamblea, reunida, responde. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Fíjate que ahí están el pasado, el presente y el futuro. Anunciamos tu muerte. Ese es el pasado. Es memoria de la entrega de Cristo. Proclamamos tu resurrección. Ese es el presente. Porque Él vive resucitado de entre los muertos. Y luego le decimos en súplica, tomada del libro del Apocalipsis, súplica que está ungida por el poder del Espíritu, le decimos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Entonces, fíjate, ahí está pasado, presente y futuro. Y es muy importante esta triple dimensión de la Divina Eucaristía, porque quiere decir que también tu pasado se une al pasado de Cristo. Tu presente se une al presente de Cristo. Y tu futuro queda unido ya al futuro, es decir, al retorno de Cristo. Al proclamar a Cristo en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, le estamos diciendo que le entregamos nuestro pasado, presente y futuro. Esa es la belleza de la Eucaristía, le entregamos todo lo que somos, pasado, presente y futuro. Ahora bien, en esta reflexión, yo quisiera que nos acercáramos sobre todo a la parte del pasado, es decir, la parte de la memoria. Porque en el Evangelio según San Lucas, nos encontramos que Cristo les dice, expresamente les dice a sus apóstoles, cuando instituye la Eucaristía les dice, Haced esto, o como estamos un poco más acostumbrados a hablar en Latinoamérica, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Donde se ve que Cristo ha querido quedarse en nuestra memoria, ha querido santificar nuestra memoria, ha querido sanar nuestra memoria, porque ya lo dije, su pasado bendice y su pasado sana y su pasado unge a nuestro propio pasado. Ese es el sentido de la Eucaristía. Entonces reflexionemos sobre lo que quiere decir esa frase, Hagan esto en memoria mía. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. ¿Qué quiere decir esa expresión de Cristo? Bueno, desde esta perspectiva, que es a la vez antropológica y teológica que vamos llevando, hagámonos esta pregunta. Tú, ¿por qué quieres ser recordado tú? Cada uno de nosotros tendrá una respuesta para eso. Por ejemplo, un pintor, pensemos en un gran pintor como Leonardo da Vinci. Ese hombre es muy conocido por ese cuadro donde sale una mujer con una sonrisa misteriosa. Ese cuadro se llama La Mona Lisa, o también se conoce como La Yoconda. Bueno, entonces seguramente un pintor podría decir, yo quiero que a mí me recuerden por la Mona Lisa. Es decir, por ese cuadro hermosísimo que hice. Podríamos decir que ese cuadro es el memorial de Leonardo da Vinci. Porque fue ahí donde él alcanzó realmente una cumbre muy alta de la pintura universal. Si le preguntamos a un escritor, se está celebrando, por ejemplo, este año los 500 años de la publicación de una obra maestra de la literatura universal. Don Quijote de la Mancha. 500 años. Y entonces, 500, o ahora me han fallado las cifras. Me está pareciendo que son 400. Ay Dios, como que me equivoqué por un siglo. Bueno, Miguel de Cervantes Saavedra. Lo entrevistamos y le decimos, Don Miguel de Cervantes, usted como quiere que lo recuerde la gente. ¿Qué nos dice Don Miguel de Cervantes? Ah, yo quiero que me recuerden por un libro que yo escribí que se llama Don Quijote de la Mancha. Yo quiero que me recuerden por eso. Eso es lo que se llama el memorial. El memorial de Miguel de Cervantes, ¿cuál es? Su obra magna, su obra maestra. Pensemos en un atleta. Un atleta, ¿por qué quiere ser recordado? Pues porque logró algo que nadie más ha podido lograr. Nadie más ha podido lograr. Hace poco entrevistaban a uno de estos atletas de gran resistencia. Esa gente que corre decenas de kilómetros. Son maratonistas. Gente que corre, pero grandes distancias. Y decía él, yo creo que es posible correr la maratón en menos de dos horas. Eso no lo ha logrado ningún ser humano hasta ahora. Recordemos que una maratón es una distancia bien clasificada en las disciplinas atléticas. Una maratón es una distancia de un poquito más de 42 kilómetros. Esta distancia proviene de un relato casi legendario de la antigua Grecia de un soldado que tenía que dar la buena noticia de que habían vencido en la batalla de un sitio llamado Maratón. Y él se fue corriendo 42 kilómetros para contarle a los atenienses que habían vencido. Y entonces este soldado hizo ese recorrido extenuante. Quizás no tenía el entrenamiento suficiente porque cuando llegó apenas alcanzó a decir vencimos y cayó muerto. Se murió. Los atletas actuales están muy bien entrenados y realmente son raras las, diríamos, los accidentes de esa naturaleza. Hay atletas, tanto hombres como mujeres, que están muy bien entrenados y pueden correr esas larguísimas distancias y sobreviven. Incluso hay gente que ha hecho proezas como correr 30 maratones en un mes. O sea, cada día correr 42 kilómetros. ¿Cómo es que un cuerpo humano aguanta eso? Yo no sé. Yo creo que yo no lo lograré. Pienso que yo no lo voy a lograr fácilmente. Pero, hay gente que sí lo logra. Sin embargo, este atleta que les cuento decía yo estoy convencido de que se puede correr la maratón, o sea, esos 42 y tantos kilómetros, en menos de dos horas. En menos de dos horas. Porque el récord mundial actual está como en dos horas y nueve minutos, dos horas y diez minutos, una cosa así. Y este hombre dice, se puede correr una maratón en menos de dos horas. Eso supone un esfuerzo descomunal. O sea, descontar diez minutos en esas circunstancias parece una cosa sobrehumana. Pero este hombre está convencido y está entrenando muy fuertemente porque él cree que puede lograr correr una maratón en menos de dos horas. Si ese hombre logra esa proeza impresionante, él sentirá, me van a recordar por eso. Porque yo lo logré. Yo fui el primero que lo logré. El astronauta que falleció no hace mucho, Neil Armstrong, fue el primer ser humano que puso un pie sobre el satélite nuestro, sobre la luna. ¿Y por qué vamos a recordar a Neil Armstrong? Todo el mundo lo va a recordar. ¿Por qué? Porque fue el primer ser humano que pisó la luna. O sea, cada uno de nosotros busca usualmente algo grande, algo muy bello, algo único para decir, ese es el motivo por el que yo voy a ser recordado. Bueno, con ese criterio, acerquémonos a Jesucristo. Acerquémonos hermanos a Jesucristo y hagámonos esta pregunta. ¿Por qué Cristo dice, hagan esto en memoria mía? Cristo no dice, recuérdenme por un libro que yo escribí. Cristo no dice, recuérdenme por un milagro que yo hice. Y vaya milagros que hizo Jesús. Pero Él no dice, recuérdenme porque resucité a Lázaro, o recuérdenme porque multipliqué los panes, o recuérdenme porque convertí el agua en vino. Cristo no dice eso. ¿Qué es lo que nos dice Cristo? Recuérdenme por la Eucaristía. Bueno, pero Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, no solamente escribió el Quijote. Él escribió otras obras. Pero, podemos decir que en la pirámide, en la cúspide, en lo más alto de toda su literatura, está el Quijote. Lo mismo pasa con Cristo. Cristo hizo muchos milagros, pero el milagro de milagros de Cristo es la Eucaristía. Cristo le dio amor y misericordia a las multitudes, hombres y mujeres, niños, ancianos, enfermos y pobres, recibieron el amor de Jesús. Pero, ¿dónde está el amor en su cúspide? ¿Dónde está? En la Eucaristía. Cristo manifestó el poder de Dios de muchas maneras. De muchas maneras. Pero, ¿dónde está manifestado de modo particular el inmenso poder de Dios en la Eucaristía? Entonces, hemos aprendido algo muy importante. Y es que cuando Cristo dice, hagan esto en memoria mía, lo que está diciendo es, recuérdenme por esto, recuérdenme por la Eucaristía. Con lo cual, está declarando que la Eucaristía es el culmen, es el pináculo, es la cúspide, es lo máximo. ¿Lo máximo de qué? Es lo máximo de su amor, es lo máximo de su compasión, es lo máximo de su poder, es lo máximo de su ternura, es lo máximo de su mensaje, es lo máximo de su mensaje. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Entonces, primera enseñanza importante dentro de este tema tan precioso. Primera enseñanza importante. ¿Qué quiere decir? Hagan esto en memoria mía. Quiere decir que Cristo, que hizo tantas cosas, tan bellas, que dijo tantas palabras, tan sabias, Cristo ha querido ser recordado fundamentalmente por la Eucaristía. Con lo cual entendemos que en la Eucaristía está la cúspide, la cumbre, el culmen, lo más alto. Ahí es donde está la máxima manifestación de Jesucristo. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, soy un estudiante de Historia del Arte y como estudiante de Historia del Arte llego a la época del Renacimiento y en la época del Renacimiento estudio a Leonardo da Vinci, pero paso por encima de su obra cumbre, entendiendo, digamos, que la obra cumbre es esta de la Mona Lisa, la Yoconda, si yo digo que soy un experto en obras de arte del Renacimiento, que soy un experto en Leonardo da Vinci y nunca he visto el cuadro más famoso de él, ay, la gente se me ríe. La gente dice, bueno, pero usted ha estudiado bien el cuadro de la Yoconda. Y yo les digo como el chavo del ocho, la yoqué. Entonces me van a decir, oye, no conoces la Yoconda, no conoces el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci. No, no lo conozco. Pues valiente experto que eres tú, devuélvete, hombre, a estudiar es lo que tienes que hacer. Si no conozco la obra más famosa, si no conozco la Pietá de Miguel Ángel, si no he leído el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, yo no puedo decir que conozco a Miguel de Cervantes Saavedra. Porque el memorial de una persona es el lugar, la obra o el hecho que mejor retrata su esfuerzo. Que mejor retrata su manera de ser. Que mejor retrata el propósito de su vida. Y entonces de aquí sacamos otro punto muy importante. Si Cristo dijo, hagan esto en conmemoración mía, quiere decir que desconocer la Eucaristía es desconocer a Jesucristo. Que yo no puedo decir que conozco a Jesucristo si ignoro el misterio eucarístico. Porque de ese misterio dijo el mismo, hagan esto en memoria mía. Yo no puedo decir que conozco a Cristo si no conozco el misterio eucarístico. Por eso, cuando nos acercamos por ejemplo a un congreso como este, un congreso eucarístico. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos encontrando el mejor ángulo para conocer de la mejor manera a Jesús. Esto es como cuando hay una sesión de fotografía. Esto es como cuando los periodistas tratan de entrevistar a un personaje famoso. Cuando hay que entrevistar a un gran personaje, siempre se busca el mejor momento. Cuando se va a tomar una foto de una celebridad, siempre se busca el mejor ángulo. Pues el mejor ángulo para ver a Jesucristo se llama la Eucaristía. Y el mejor momento para entrevistar a Jesucristo se llama la Eucaristía. Es decir, es en la Eucaristía donde yo realmente conozco quién es Jesús. Los rasgos propios de Cristo están bien retratados. Están perfectamente definidos en la Divina Eucaristía. ahí es donde yo llego a conocer realmente a Jesús. Y desconocer la Eucaristía es desconocer el tipo de entrega de Cristo. Por supuesto, el mismo Cristo se nos da a conocer por otros caminos, porque hay otras presencias de Cristo. Por ejemplo, Cristo dijo con respecto a la persona de los pobres, dijo así, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. O sea, que hay una presencia de Cristo en el pobre. Y lo mismo que estamos diciendo de la Eucaristía, tenemos que decirlo de la persona de los pobres, los excluidos, los refugiados, los desplazados, tenemos que decir lo mismo. Desconocer el dolor de nuestros hermanos más pobres es ignorar y darle la espalda a Jesús. Acuérdate, Mateo, capítulo 25, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. ¿Por qué? Porque hay una presencia de Cristo en la persona de los pobres. Cristo dijo en una discusión con los judíos, refiriéndose a las escrituras, dijo ellas hablan de mí. Hay presencia de Cristo en la escritura. Por eso también dijo un gran santo de nuestra iglesia católica, San Jerónimo, dijo desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. O sea que también hay una presencia de Cristo en las escrituras y si yo ignoro las escrituras, si yo nunca leo la Biblia, si yo nunca me acerco para hacer oración y para leer con devoción y con atención la Sagrada Escritura, yo no conozco bien a Jesús porque ahí está Jesús. Jesús dijo con respecto a la comunidad cristiana donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo creo que yo puedo ser cristiano simplemente metido en mi habitación y creo que porque tengo unos estudios o porque hago unas lecturas ya en mi cabeza ya sé quién es Jesús estás equivocado. Jesús se hace presente en la comunidad cristiana y es en la comunidad cristiana por él constituida es decir en la iglesia donde Cristo se hace presente porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Yo no puedo ignorar la iglesia y decir que conozco a Cristo hay distintas presencias entonces de Cristo pero de todas esas presencias solo hay una 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 sola de la que Cristo dijo este soy yo este soy yo este soy yo esto es mi cuerpo esta es mi sangre eso solo de la Eucaristía o sea que aunque tenemos que estar atentos a todas las presencias de Cristo en la sagrada escritura en la persona de los pobres en los sacerdotes Cristo se hace presente quien a vosotros me escucha a mí me escucha dice Cristo o sea que en el sacerdote a pesar de las limitaciones que tenemos los sacerdotes Cristo se hace presente eso es cierto pero mira en el sacerdote en la iglesia en los pobres en la escritura todo eso es verdad pero solamente en la Eucaristía Jesucristo dijo esto es mi cuerpo de modo que cuando Cristo nos dice hagan esto en memoria mía realmente estamos en la cumbre de la cumbre de la presencia de Cristo es ahí donde mejor puedo conocer al Señor es ahí donde lo puedo reconocer bueno que nos queda claro hasta este momento mire nos queda claro primero que un memorial es aquello por lo que una persona es recordada o por lo que una persona ha querido ser recordada segundo que cuando hablamos de como son recordados grandes personajes de la historia siempre vamos a su obra máxima la más extraña tal vez la más difícil la más única es lo que quiero decir la que realmente única y en ese sentido Cristo en la Eucaristía es esa presencia máxima que nos da realmente el todo de Jesús ahí es donde Él está según eso ahora hagámonos esta pregunta para avanzar en nuestra reflexión bueno y que aprendemos de Cristo si nosotros examinamos esas obras de arte que he mencionado que aprendemos de esas obras de arte los que saben de esos temas han estudiado por ejemplo bueno la manera como ese artista llamado Rafael manejaba el color la manera como ese artista llamado Miguel Ángel manejaba el volumen y la forma la manera como ese escritor llamado Miguel de Cervantes maneja la narración y muestra la relación entre los distintos personajes o sea uno siempre puede aprender uno siempre puede estudiar de estas grandes obras incluso en el caso de los atletas no es solamente que logró una cosa absolutamente colosal sino también como se entrenó si es verdad que aquel hombre logra hacer una maratona en menos de dos horas estoy seguro que de inmediato todo el mundo empezará a ver bueno y este como lo logró o como a veces se dice en nuestro querido México lindo y querido como se dice como le hizo como le hizo como lo logró como pudo hacerlo bueno entonces entendamos hermanos que la Eucaristía también es cátedra para nosotros la Eucaristía es cátedra que nos enseña quien es Cristo la Eucaristía es como un libro del cual tenemos que aprender lecciones porque si aprendemos de las esculturas de Miguel Ángel si aprendemos de las pinturas de Leonardo si aprendemos de las novelas de Miguel de Cervantes tenemos que aprender también de aquella cumbre esa cumbre máxima esa cumbre máxima del amor y de la revelación de Dios que es la Eucaristía que podemos aprender de la Eucaristía que es lo que nos da de Cristo pues nos da todo de Cristo pero como nos lo da ese misterio eucarístico tal vez la manera más fácil tal vez la manera más fácil de acercarnos a esa hermosa pregunta es mirar la estructura de la celebración eucarística si nosotros miramos como está dispuesta la celebración eucarística también nos damos cuenta como Cristo desde el principio hasta el final de la misa se está dando a nosotros se está revelando y en su revelación nos está revelando también el rostro de Dios Padre nos está dando el amor pleno de Papá Dios vamos a mirar la celebración eucarística y vamos a descubrir en esa celebración los distintos pasos y como Cristo se nos va dando quizás este enfoque para algunos de ustedes pueda ser bastante conocido pero yo digo que a todos nos sirve recordar estas cosas esenciales porque cuanto más conozcamos de la divina eucaristía más aprovechamos el lugar donde Cristo ha querido revelarse sabemos bien que en la eucaristía hay dos grandes partes que se llaman liturgias hay una que es la liturgia de la palabra y hay otra que se llama la liturgia de la eucaristía son las dos grandes partes de la santa misa liturgia de la palabra y liturgia de la eucaristía la liturgia de la palabra va precedida por lo que se llaman unos ritos iniciales que es algo así como la preparación de la asamblea y la liturgia y la liturgia de la eucaristía va seguida de un breve rito de conclusión de manera que podríamos decir que la eucaristía tiene como una estructura de una montaña hay unos ritos iniciales luego hay una escucha de la palabra luego la cumbre que es la liturgia de la eucaristía y luego un descenso que es el rito de conclusión ahí está la santa misa repito ritos iniciales liturgia de la palabra liturgia de la eucaristía rito de conclusión esa es la santa misa y ahí es donde Cristo ha querido dejarse retratar ahí es donde Cristo se ha manifestado y se ha mostrado a nosotros como las dos grandes partes son la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía debemos aprender fundamentalmente de esas dos partes que es la liturgia de la palabra la liturgia de la palabra es la proclamación de textos escogidos según un cierto orden que la iglesia ha conocido y ha predicado a lo largo de los siglos es la proclamación de la palabra de Dios es decir tomamos unos textos de la Biblia y los proclamamos ustedes se darán cuenta de una cosa que siempre en la misa hay un texto del evangelio siempre de modo que en la liturgia de la palabra también hay una dinámica en la liturgia de la palabra hay una proclamación que se llama la primera lectura un texto y ustedes se dan cuenta de que después de ese texto toda la asamblea asimila ese texto asume ese texto absorbe ese texto que es cual es el camino que nos propone la iglesia para asumir para digerir ese bocado delicioso que es la primera lectura a través de un salmo por eso tenemos un salmo de respuesta a veces se dice también salmo responsorial responsorial quiere decir de respuesta de manera que primera lectura es como el primer bocado que se nos ofrece se nos da un bocado de la palabra de Dios es decir que nosotros unimos el hoy de nuestra comunidad con ese tiempo del éxodo o del destierro o de los reyes o de los patriarcas es decir conectamos nuestro hoy con el ayer del pueblo de Dios miramos un texto tomado del antiguo o del nuevo testamento que nos conecta con otro instante con otro momento de la historia del pueblo de Dios y somos un solo pueblo nosotros como pueblo que peregrina reescuchamos una palabra de otro momento de ese mismo pueblo y en la relación entre ese momento y nuestro momento descubrimos al mismo Dios que ha obrado antes y que quiere obrar hoy esa es la proclamación de la palabra una vez que hemos recibido ese primer bocado que se llama la primera lectura viene la respuesta nuestra a través del salmo precisamente salmo de respuesta es el salmo donde siempre repetimos una determinada frase usualmente una frase corta para que pueda ser asimilada por toda la asamblea por ejemplo el señor es mi pastor nada me falta todo el mundo responde el señor es mi pastor nada me falta y entonces empieza la proclamación del salmo en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas y todos repiten el señor es mi pastor nada me falta así es como con una gran pedagogía que estamos haciendo ahí lo mismo que uno hace en un banquete cuando usted le dan un bocado usted no se lo pasa como si fuera una pastilla no usted que hace mastica despacito cierto y usted usted está saboreando y usted está empezando a digerir esa palabra usted mastica esa palabra para que es el salmo el salmo es para que usted demore ese bocado en su boca cuando usted come una cosa deliciosa usted no se la pasa como si fuera un remedio o un jarabe de esos que a veces nos daban cuando éramos niños yo me acuerdo que cuando yo era niño había el famoso jarabe de aceite de hígado de bacalao en toda mi vida yo nunca había un niño que le dieran aceite de hígado de bacalao y el niño el niño no hace eso que hace el niño cuando le dan el aceite de hígado de bacalao cuanto más rápido se vaya eso de mi boca y se lo pasa pero si a ese mismo niño le dan una nieve como dicen en algunos lugares un helado una paleta el niño no se pasa la paleta así ahí sí que hace mmm mmm deliciosa mmm que rico entonces lo mismo es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios nosotros recibimos la palabra de Dios y tenemos que saborearla sirva esto de advertencia para quienes cumplen esa función la función de lectores en la liturgia de la palabra porque a veces los que leen la palabra de Dios leen con un afán leen con una prisa con un nerviosismo pobrecitos tal vez no sé alguien los está amenazando los está persiguiendo no sé que pueda estar sucediendo no en aquel tiempo dijo el señor a Moisés quítate las a las de tus pies porque el lugar que piensas está la palabra de Dios parece que fuera una carrera no despacio despacio ¿por qué? porque estamos alimentándonos en aquel tiempo se acercó Moisés y vio una zarza que ardía sin consumirse extrañado se acercó y se preguntó ¿qué es esto? cuando estaba cerca Dios le habló desde la zarza ¿ves? es distinto quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo que bonito ojalá tuviera yo mejor voz yo hago ahí lo que puedo pero ojalá tuviera uno uno tiene que tener porque el lector está haciendo el trabajo de un camarero en un restaurante usted se imagina el camarero que usted llegue allá se sienta y el camarero le dice bueno hoy solo hay un plato a ver siéntese que le voy a dar mire este es el jugo aquí tiene su sopa aquí tiene el picante permiso yo le echo su picante permiso yo le embudo esto usted no se sentiría acogido usted se sentiría agredido por eso la manera correcta de leer la palabra de Dios es recordar que estamos alimentándonos y no queremos que nadie se indigeste ni queremos que nadie bote la comida cuando un niño usted intenta alimentarlo muy rápido el pobre niño se ahoga o si no tose o incluso devuelve entonces eso es lo que le pasa a mucho católico hay que hay que predicar hay que proclamar la palabra de la manera apropiada luego viene el salmo luego del salmo viene la cumbre de la palabra de Dios que es la proclamación del evangelio y normalmente hay una relación entre el evangelio y la primera lectura los domingos y otras solemnidades se acostumbra que haya también una segunda lectura que introduce como un segundo tema entonces que es lo que hace el evangelio el evangelio nos ayuda a leer desde la mirada de Jesucristo ese acontecimiento que escuchábamos en la primera lectura le voy a dar un ejemplo lectura del libro de los números en aquellos días el pueblo de Israel se reveló contra Dios y contra Moisés murmuraban de Moisés y decían escojamos a un líder y devolvámonos a Egipto entonces el Señor los castigó enviándoles serpientes venenosas el pueblo clamó a Moisés y le dijo ruega a Dios por nosotros para que aparte de nosotros las serpientes Moisés oró al Señor y el Señor le respondió diciendo haz una serpiente de bronce ponla sobre un estandarte de madera y levántalo todo el que sea picado de la serpiente que mire a la serpiente de bronce y será curado esa fue la primera lectura la he recitado casi de memoria ese es del libro de los números luego lectura del santo evangelio dijo Jesús así como la serpiente fue levantada en el desierto así el hijo del hombre tiene que ser levantado y yo cuando sea levantado atraeré a todos hacia mí se da cuenta cómo se relaciona la primera lectura con el evangelio entonces fíjate qué es lo que estamos haciendo en la palabra de Dios la primera lectura me lleva a descubrir el ayer del pueblo de Dios el evangelio me lleva a descubrir el ángulo la mirada o la perspectiva de Jesucristo sobre esa lectura que hemos escuchado y ahora viene la otra parte de manera usual debe haber una homilía más larga o más corta según las circunstancias y para qué sirve la homilía para aplicar al hoy lo que hemos oído de ayer y de esa manera nos alimentamos de la palabra de Dios cuál fue el centro de la liturgia de la palabra el evangelio quién está en el centro del evangelio Jesucristo entonces para qué sirve la proclamación de la liturgia de la palabra para ver cómo Cristo es la culminación del ayer del pueblo de Dios y la inspiración para el hoy de mi vida usted que está tomando apuntes que es de los poquitos usted es de los elegidos escriba esa frase le repito la frase en la liturgia en la liturgia de la palabra todo tiene una culminación en Jesucristo vemos a través de la palabra de Dios a través de la liturgia de la palabra vemos que en Cristo está la plenitud en él se cumple todo como dice la carta a los hebreos antes teníamos la figura pero ahora ha llegado la realidad la realidad está en Cristo esto qué significa esto significa que uno tiene que llegar a la santa misa con una atención muy grande porque el padrecito hará lo que pueda y a veces puede poco y a veces puede mucho el padrecito hará lo que pueda pero yo no puedo depender solamente del padrecito porque mi fe está puesta en Jesús y el que me alimenta es Jesús entonces yo tengo que llegar a la iglesia con suficiente tiempo como para encontrar un buen lugar donde yo pueda escuchar claramente la palabra que se va a proclamar todavía mejor si con anticipación sé cuáles son las lecturas correspondientes a esa misa hoy por hoy en internet hay muchos servicios que te dan cuáles son las lecturas del día tanto en inglés como en español si prefieres un idioma o el otro ahí lo tienes ahí están tus lecturas entonces si tú vas a la iglesia entonces tú oyes la primera lectura a ver de qué trata esto ah ya veo mire lo de la serpiente pero que tendrá que ver esa serpiente conmigo yo no he visto así muchas serpientes así hartas serpientes no he visto muchas que tendrá que ver conmigo no sé pero luego viene el evangelio y Cristo dice así como la serpiente fue elevada yo también tengo que ser elevado oiga que interesante esa relación en el antiguo testamento el que miraba a la serpiente quedaba curado y ahora Cristo dice que el que lo mire a él queda curado entonces tengo que aprender a mirar a Cristo ya aunque el padrecito no haga humilía o aunque yo no le entienda la humilía al padre ya el hecho de escuchar con atención ya me alimentó ya aprendí algo más de Cristo ya Cristo está más en mi corazón ya Cristo reina más en mi vida te das cuenta lo que es la misa bueno pero quizás el sacerdote hace una buena humilía quizás el sacerdote hace una buena explicación y me dice siguiendo con este ejemplo que llevo del libro de los números quizás el sacerdote hace una buena humilía y dice hermanos en el antiguo testamento aparecían esas serpientes en el desierto yo les invito a que ustedes piensen que a veces nuestra vida es como un desierto y digo que es un desierto no por la sequía que padece California hace muchos años digo que es un desierto porque a veces no encontramos el amor que necesitamos porque a veces no encontramos una mano que nos auxilie porque a veces sentimos sed y no hay quien calme esa sed ve que está haciendo el padre está haciendo una comparación entre el desierto del libro de los números y los desiertos de hoy y luego dice el sacerdote se han puesto a pensar ustedes hermanos en cuáles son las serpientes que hoy nos están acechando cuáles son las serpientes que están acechando tu matrimonio cuáles son las serpientes que acechan a nuestra juventud cuáles son las serpientes que acechan quizás a través de los medios de comunicación cuando encontramos que va creciendo el vicio cuando encontramos que se destruyen más matrimonios no deberíamos decir que las serpientes están más activas hoy que nunca esa fue la humilidad del padre entonces fíjate ya yo relacioné la primera lectura el evangelio y la humilidad eso a que me llevó a conocer más a Cristo ahora sé que cuando yo salga de la iglesia ah cuidado con las serpientes pero no solo con los animalitos que andan por ahí arrastrándose no solo con esos tengo que tener cuidado con otras serpientes porque a veces hay serpientes espantosas que están persiguiendo a mis hijos entonces tengo que saber cuáles son esas serpientes y con esa preocupación me pongo a hablar con otro padre de familia que tiene hijos en la misma escuela a donde van mis hijos le doy una llamadita oye ¿cómo te va? bien y eso ¿por qué me llamas hoy domingo? pues no es que me moleste pero me parece raro es que mira vengo de misa si yo sé que a ti no te interesa la parte de la misa no vengo a hablarte de eso sino que tengo una inquietud tú no has notado como más nervioso a tu hijo últimamente no lo has notado como inquieto como angustiado y dice el otro con el que estoy hablando por teléfono pues ahora que lo dice sí yo tengo dos hijos en esa escuela oye sí ¿verdad? y cada rato veo que se están diciendo como secretos y sí están como nerviosos yo no sé qué es lo que tienen y una vez les pregunté que a qué estaban jugando y escondieron una cosa con la que estaban jugando y la hermanita mayor que nunca dice mentiras se me quedó mirando y dijo nada papá nada 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 pero yo vi que ella estaba nerviosa oye ¿qué será eso? pues averigua tú le digo yo porque es que hoy hay como muchas serpientes que acechan a los hijos ¿qué quieres decir con eso de las serpientes? me responde el otro pues que a veces están en peligro y no nos hemos dado cuenta los papás al rato me llama el otro oiga pues al fin le logré sacar la verdad a mi hija la que no dice mentiras es que en la escuela hay una serie de niñas que están llevando una tabla para invocar espíritus y desde hace unas dos semanas estas muchachitas aprovechan todos los recreos para juntarse con los amiguitos y las amiguitas para llamar espíritus y están muy nerviosos porque dicen que hay un demonio que las está persiguiendo ¿eh? ahí está la serpiente ahí está la serpiente buscando la serpiente del espiritismo la serpiente del ateísmo la serpiente de la pornografía la serpiente de la droga entonces ¿qué fue lo que yo saqué de la misa? lo que yo saqué de la misa fue un corazón despierto para que Cristo defienda mi hogar para que Cristo proteja lo que más vale en mi vida mientras estoy en esta tierra que es mi hogar ¿te das cuenta? si te das cuenta el bien que sale de ahí entonces ¿qué es lo que uno recibe en la palabra de Dios? lo que uno recibe es conocimiento de Jesucristo necesito conocer a Cristo no puedo dar a Jesucristo por descontado no puedo dar a Jesucristo por ya conocido yo tengo que seguirlo conociendo tengo que conocer su gloria tengo que conocer su poder hoy mucha gente por ejemplo habla de la misericordia de Cristo está muy bien la ternura de Cristo está muy bien la dulzura de Cristo amén amén Cristo es dulce amoroso compasivo tierno eso es verdad pero yo voy a misa y resulta que en la misa me encuentro con este pasaje del evangelio levantó Cristo su voz contra un grupo de fariseos y les dijo raza de víboras sepulcros sepulcros blanqueados que la gente pisa sin darse cuenta arreglados y bellos estáis por fuera pero por dentro rebosáis corrupción y toda suerte de inmundicia y yo salgo de la misa así como golpeado y digo uy este era el tierno este era el misericordioso este era el dulce y por un momento parece que quedo así como temblando pero luego si hago oración y sobre todo si el sacerdote hace una buena humilidad entiendo otra cosa que entiendo me doy cuenta es que Cristo no es lo que yo imagine Cristo el Cristo que me salva no es el Cristo de mi imaginación es el Cristo de los evangelios entonces Cristo es misericordioso pero la misericordia no siempre es aprobación aplauso palmadita en la espalda no siempre la misericordia muchas veces supone corregir ponerse firme incluso regañar eso también es misericordia y si no que me desmientan las mamás que están aquí que mamá dirá que la única manera de educar a los hijos es aplaudiéndoles y felicitándoles y diciéndoles muy bien hijo mío mamá parece que otra vez perdí todas las materias bueno hijo pues en todo caso tú eres un buen muchacho tú eres un gran muchacho no eso no va a ser una mamá una mamá responsable sabe que también hay que corregir y sigue siendo mamá y sigue siendo amorosa y sigue siendo misericordiosa y así es Cristo entonces cada vez que voy a la santa misa cada vez que escucho la palabra de Dios en la santa misa estoy corrigiendo mejorando levantando purificando mi imagen de Cristo lo que yo creo de Cristo Cristo no es lo que yo imagine no es mi imaginación la que me va a salvar es él el hijo de Dios es él y no yo no es mi imaginación no es lo que yo quiera pensar es lo que él es y donde lo aprendo en la sagrada escritura como es creída proclamada celebrada predicada por la iglesia porque si no yo me quedo únicamente con el Cristo que a mí me parece entonces yo escojo los pasajes bonitos los pasajes que a mí me gustan ay a quien no le gusta ese pasaje que dice tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del omnipotente di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío yo confío en ti él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas ay eso es muy bonito eso es muy bonito y uno quisiera quedarse todo el tiempo con el salmo 91 con el salmo 23 y con todos los salmos que son protección y bendición pero también hay otros salmos que indican lo que pasa si uno no cree en Dios porque también hay el salmo 13 en otra numeración 14 que dice dice el necio para sí no hay Dios se han corrompido cometiendo abominaciones no hay quien obre bien y ese salmo también es palabra de Dios y ese también lo necesito entonces en resumen que es lo que trae la liturgia de la palabra trae una luz potentísima una luz maravillosa para que yo no me quede en lo que yo imagino de Jesús sino para que yo llegue al Jesús verdadero para que día a día eucaristía tras eucaristía yo me alimente del verdadero Cristo no solamente de lo que yo quisiera que fuera Cristo sino alimentarme del verdadero Cristo por todo esto muchos dicen que la liturgia de la palabra es como un banquete es el banquete de la palabra de Dios o también se habla de la mesa de la palabra la mesa de la palabra donde yo me alimento de que de la palabra de Dios bueno maravilloso pero toda esa preparación me enseña quien es Cristo y eso está muy bien ahora viene la liturgia de la eucaristía para que para que ese Cristo ese que acabo de conocer y de amar y de celebrar y de adorar y de obedecer en la liturgia de la palabra para que ese Cristo haga realidad su misterio en mi para eso es la liturgia de la eucaristía por eso la culminación de la liturgia eucarística está en dos momentos la ofrenda a Dios Padre cuando todo el pueblo unido a Cristo su sumo y eterno sacerdote dice en persona del sacerdote por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y el pueblo responde amén ese es el momento culminante esa es la ofrenda sacerdotal pero ese Cristo ya ha ofrecido al Padre para siempre en el templo del cielo intercesor eficazísimo por cada uno de nosotros quiere hacer realidad su oración y su vida en mi entonces por eso decimos que en la liturgia eucarística hay dos cumbres porque después de esa después de esa maravilla de la ofrenda sacerdotal viene la comunión y como es la comunión la comunión es Cristo que llega como lo hemos explicado tantas veces vivo no te acuerdas no no aplazar tu muerte sino a darte vida a darte vida porque la gran diferencia entre la eucaristía y el alimento material es que en el alimento material lo que llega a tu boca o llega muerto o tu lo matas en cambio la eucaristía llega viva Cristo llega vivo y dando vida entonces en la liturgia eucarística estamos recibiendo ese Cristo que hemos conocido ese Cristo que hemos adorado ese Cristo que hemos adorado y ese Cristo a quien hemos prometido obedecer ese Cristo es el que llega a nosotros como alimento para que para reinar en nosotros para darnos esa vida a nosotros porque hay que saber algo muy importante muy importante mis hermanos muy importante y es que no se puede vivir como cristiano sin Cristo te acuerdas lo que nos dijo en el capítulo 15 de San Juan sin mí nada podéis hacer sin mí nada podéis hacer y eso se cumple literalmente en la santa misa yo miro la liturgia de la palabra yo escucho las maravillas sobre Cristo y yo digo esa es la vida que yo quiero Cristo me enseña que hay que perdonar a los enemigos y yo digo claro el mundo no puede sobrevivir en ciclos en espirales de resentimiento de venganza y retaliación el mundo no puede sobrevivir si no es a través del perdón pero perdonar cuesta mucho perdonar cuesta mucho Cristo me muestra un ideal de pureza de rectitud de santidad ay es tan bella la enseñanza de Cristo como el quiere nuestros corazones limpios hasta el punto de que nos dice mire el que ve una mujer y la desea ya cometió adulterio con ella Cristo quiere corazones limpios limpios pero a veces cuesta mucho trabajo entonces que que el mismo Cristo que me manda algo quiere vivir en mí porque Cristo quiere cumplir en mí lo que el mismo manda esa es la Eucaristía por eso la Eucaristía es absolutamente única porque todos los demás maestros con el debido respeto maometanos budistas taoístas marxistas todos los demás maestros mandan cosas y usted verá que hace incluso el mismo Moisés con toda la veneración que le tenemos a Moisés hombre santo pero Moisés no podía hacer sino lo que puede hacer un ser humano simple ser humano mandar y usted verá usted cumple Cristo no Cristo manda y luego llega a ti para vivir en ti lo mismo que él te mandó esa es la Eucaristía eso es lo que hace absolutamente único el memorial de Cristo por eso la Eucaristía no se parece a nada a nada no hay nada como la Eucaristía porque solo en la Eucaristía se cumple que el mismo que te manda luego el mismo vive en ti para que obedezca con todo cariño y respeto hacia todos los demás seres humanos con sus creencias pero hay que decir las cosas claramente Mahoma no hizo eso no lo hizo Buda no hizo eso Confucio no hizo eso nadie nadie lo ha hecho nadie solo Jesucristo solo Jesús es el único que ha mandado algo y que llega a ti y te da la fuerza y te da la vida para que lo vivas para que lo cumplas por eso la Eucaristía es única 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 no hay nada como la Eucaristía nada nada y por eso mis hermanos yo quisiera que termináramos esta reflexión en una actitud ¿sabes cómo? de adoración de adoración al misterio de Cristo de de reconocimiento hacia Él bendito seas Jesús que nos has mandado lo que conduce a la vida y luego vienes a nosotros para vivir en nosotros tu misterio y conducirnos desde dentro a los manantiales de salvación gracias Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén